He limpiado del alma impurezas con las manos prendidas He lavado mis pies con el agua de la redención Cuéntame cómo puedo ayudar pa' aliviar tus heridas Si con solo mirarte a los ojos se me calma esta sed de amor Sembraremos semillas sin miedo que muy pronto veremos brillar Sembraremos semillas que alumbren en la oscuridad Que el amor nos enseña el sendero de labrar nuestra tierra de cielo No hay riqueza más grande en el mundo que en la voluntad Amar la vida con su misterio, su tristeza y alegría Que la esperanza en nuestro pan de cada día Si llevas dentro amor sincero, eso es la vida Amar la vida, sentir tus manos entrelazadas con las mías Con el consuelo de entendernos cada día Si es verdadero tu amor sincero Eso es la vida Amar la vida Sembraremos semillas sin miedo que muy pronto veremos brillar Sembraremos semillas que alumbre en la oscuridad Que los golpes nos hacen más fuertes Aunque no pasarán de puntillas Que tu imagen la llevo clavada en mi piel de por vida Amar la vida Si llevas dentro amor sincero, eso es la vida Amar la vida Amar la vida Amar la vida Con su misterio, su tristeza y alegría Que la esperanza es nuestro pan de cada día Si es verdadero tu amor sincero, eso es la vida Amar 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 la vida Hola a todos, soy David de María Y deciros que desde Acción Verapaz Estamos con Haití Toda ayuda siempre es poca Contamos con tu colaboración Un besazo muy sincero Y hasta siempre Gracias por ver el video.